María Magdalena echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro y vio y creyó. Música 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 Música